bienvenidas y muchas gracias por aceptar esta invitación a este programa y poder hablar abiertamente acerca del tema del orgullo gay que se celebra el día veintiocho de junio por favor preséntense ante las personas que nos están sintonizando en noventa y siete punto siete FM. Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Hanny Hernández y soy miembro de la comunidad LGBT, sí, soy una chica transexual y muchísimas gracias por abrirnos el espacio para estar aquí contigo y también hablar sobre lo de la comunidad y también lo de nuestro proceso también hormonal que tenemos. También tenemos a otra invitada, son dos mujeres que han luchado mucho, que son profesionistas y que han estado, han enfrentado a la vida de una manera, pues muy padre, muy orgullosos, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hinaí Herrera, pertenezco a la comunidad LGBT y bueno, pues venimos a hablar sobre el tema de lo que es la transición de nosotras las personas trans, del tema de de la marcha y de todo lo que es el tema de LGBT. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que han tenido que enfrentar en este proceso, no? Este de transición, de la vida, hoy en día ya no es un tabú, pero aún sigue existiendo la discriminación por las personas que que deciden este cambiar de sexo, por las personas que como se dice comúnmente salen del clóset, hace poco leí una frase que me gustó mucho, que dice que el amor es tan grande para estar escondido en un clóset. Así es, Montse, bueno, pues mira, con respecto a lo que es todavía que la gente todavía tiene el tabú de que no puede existir la homosexualidad y pues bueno, realmente la marcha gay, eso es lo que realmente nosotros es a lo que salimos a marchar, es a lo que realmente salimos a pelear nuestros derechos para que seamos aceptadas, porque obviamente todavía hay mucho tabú y nosotras como personas transexuales, obviamente pues todavía pasamos por muchas cosas difíciles. Los derechos de la comunidad LGBT, proteger, prevenir, derogar, prohibir, salvaguardar, pero por ejemplo, Hany, en tu aspecto, este, tú eres maestra, licenciada en educación física y aparte, este, a dar shows de modo artístico, platícanos, a ver. Claro, yo mira, yo me dedico también al show, yo terminé mi licenciatura en educación física y empecé mi transición hace como cinco o seis años, ¿sí? Donde yo llevo mi proceso hormonal, sí, que a las personas a veces, a veces se les hace, se les hace muy fácil, muy fácil, muy este, como que muy, ¿cómo decir la palabra? O sea, piensan que es fácil, pero no, no es un, no es un, no es un tema fácil de nosotros realmente, sí, porque donde llevamos, tenemos la atención psicológica también nosotras para hacer, para hacer ese tratamiento, sí, llevar un tratamiento de que pasamos con, con, con la psicóloga, para ver si somos aptas de llevar ese tratamiento, porque hay muchas, muchas chicas que nada más lo toman así, toman ese tratamiento sin, o sea, autorre, autorrecetándose, sí, y no es, tenemos que llevar un tratamiento que es con una especialista, un endocrinólogo, sí, en el cual nos llevan primero a ese proceso de pasar con la psicóloga, de ahí hacernos nuestro, nuestro estudio del perfil hormonal y ya de ahí volver a regresar a ver si tenemos, si podemos tomar el, el, el tratamiento hormonal adecuado también, te dan el tratamiento adecuado que tú, que tú real, que tú requieres, sí, requieres, porque todo eso también tu desequilibrio hormonal te lleva que a veces a la depresión, sí, que o sea, a veces cambias de los humores, pero realmente sí es un, es un este, un proceso muy difícil, que muchas a veces no lo quieren tomar, que muchas como que se reprimen a eso y realmente pues sí, o sea, estamos todas, este, a veces la gente nos hace como menos, nos minimiza, pero no saben el sufrimiento que realmente también llevamos nosotras, sí. En tu etapa de, de licenciar en educación física, y aparte irte en las tardes a, a dar show, platícanos de eso, Hany, de esa parte artística que tienes, además de profesional. Pues, ay, ese era un momento muy, muy, este, muy bonito, porque pues yo tenía que, que ir a la escuela, sí, de ahí, ya los fines de semana era al cual yo iba a, a este, a, a los lugares donde yo me presentaba, donde me presento, sí, de repente, y, y es muy bonito, es una experiencia muy bonita que también, o sea, uno lucha, uno lucha por, por salir adelante, sí, por ser, ser lo que quiere ser uno, o sea, no estancarse, sí, quedar y luchar, y que vean que la gente que realmente somos personas útiles, somos personas que realmente queremos salir adelante, que nos acepten tal y cual somos, o sea, que no nos discriminen, no nos, no nos minimicen, y no nos etiqueten con una palabra que no debe de ser, si debemos de ser, o sea, todos tenemos derecho a ser de la misma manera, tratados de la misma manera. ¿Consideras que se ha avanzado mucho en este tema con, este, los matrimonios cualitarios, en la política hoy en día ya hay una cuota, este, para las personas que son de la comunidad, incluso que pueden participar y, y en este caso defender sus derechos? Sí, claro, que ha avanzado muchísimo, yo a mí, de hecho, a mí no me tocó en el tiempo en la que, cuando tú, cuando, o sea, por lo que yo platicaba con mis compañeras, sí que el salir a la calle vestida de mujer, era un, como que un miedo con la, con la, con los policías, porque te levantaban, o sea, porque según tenía, eran faltas a la moral, sí, o sea, el salir a la calle con peluca, vestida de mujer, maquillada, era como que, que el miedo para ellas, o sea, corrían, tenían que correr para irse, o sea, porque, pues, era un temor, y ahora, en, en tiempos de ahora ya, o sea, ya no es así, ya podemos salir, ya podemos estar, ya podemos estar con la tranquilidad de salir caminando, estar bien, y ahora poder ir con, con la pareja que quiéramos, o sea, con la persona que quiéramos agarrados de la mano, ha avanzado muchísimo, ha avanzado muchísimo ahora con lo del matrimonio igualitario, ya, ahorita ya podemos, ya podemos casarnos. También ha avanzado mucho, Monce, en el aspecto de que Guerrero también ya es un estado donde ya está aprobado el matrimonio igualitario, entonces, bueno, pues, eso es ya un avance para nosotras. Claro que sí, se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, aquí lo hemos mencionado, incluso con demasiado respeto, pero Guerrero no, no deja de ser un estado machista, y poco a poco se, se ha ido avanzando, y bueno, agradecemos también a quienes se han encargado de eso, ustedes, una parte fundamental para exigir los derechos para que pueda, este, evolucionar esto y, y ser aprobado en este caso. Vámonos a una pequeña pausa. Continuamos hablando de este tema, agradezco mucho a las invitadas que el día de hoy se hayan tomado el tiempo para, para poder explicarnos más acerca de, de este mes, ¿no?, del orgullo de la comunidad gay, y bueno, vamos a, a tocar un tema ya un poco más personal, obviamente, con su autorización, acerca de su historia de vida, de cómo pasaron esta transición, a qué edad decidieron ustedes, el apoyo que, que les dio en este caso su familia, o no, porque es válido, ¿no?, como todos, este, pasamos eso, a veces nos apoyan, a veces no, y, y creo que es muy importante también el que nos escuchen, este, las jóvenes, los jóvenes, los, las y los jóvenes, perdón, y puedan ellos, e, e, igual, y se encuentran en una situación similar, y miren, sin duda no, no es como se pretende, o como se horroriza, ¿no? Así es, Montse, bueno, hay mucha gente que se identifica realmente con, con nosotros, realmente, hay mucha gente, hay muchos hombres que todavía se identifican con nosotros, que, que realmente tienen ese problema, o tienen ese, quieren hacer ese cambio, pero todavía existe el tabú del que dirán su familia, ¿no?, obviamente, bueno, en mi caso, pues, sí, obviamente, todos pasamos por un proceso difícil, en cuestión de que para, para una aceptación para los padres, pues, sí es difícil, ¿no?, tocar ese tema, pero bueno, posteriormente, realmente ellos, a final de cuentas, siempre, como lo han dicho nuestros papás, ¿no?, somos, somos sus hijos, y pues, nunca nos van a dejar ni solos, pues, ni en la calle, ¿no?, en mi caso, pues, bueno, yo tuve mucho apoyo de mi familia, realmente, cuando yo decidí hacerme una transición, pues, realmente tuve el apoyo del 100% de mi familia, y pues, realmente, no me costó mucho trabajo en ese aspecto, ¿no?, pero la gente que sí está teniendo, háblenlo con su familia, realmente, actualmente, ya no es un tabú, esto ya, ya es, esto tan normal, el que tú quererte hacer una transición, ¿no? Así es, y bueno, a ver, Hany, platícanos Sí, claro, igual yo también tuve el apoyo de mi familia, y tengo todavía el apoyo de mi familia, de mi mamá, gracias a Dios, y de mis hermanos, que realmente yo tengo, somos seis hermanos, yo soy la más chica de todos ellos, ¿sí?, y siempre me han apoyado en este, en este proceso, y mi mamá, pues, sí, al inicio, sí, como que era como que era incómodo, a veces, sí, como que no lo aceptaba, porque, o sea, pues, no, 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 o sea, como que ella es, este, es como que, ¿cómo se? Sí, o este, no sé, de alguna religión, se podría decir, ¿no? No, 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 sino que, sí, es Muy moral Ajá, sí, y, y haz de cuenta que, sí, o sea, ya ahorita, ya, ella cambió totalmente, sí, mi familia igual, y, yo cuando yo empecé el proceso, o sea, siempre ella me, me, me respetó ya ¿A qué edad decides tú? Yo decidí a los, o sea, yo primero, pues, salí del clóset, fue cuando tendría, que, unos 15 años, 15 años, que yo decidí decirle que ya era gay primero, sí, ya después ya fue que, que empecé yo a, a este, a dar show ya en la prepa A los 15 años A los 15 años ya empecé a dar show en la fiesta de una amiguita, sí, y ya fue donde me empezó llamando la atención todo eso, sí, todo, todo lo del show, y ya de ahí ya dije, papá, me gusta, me gusta cómo me veo, me gusta, me gusta verme así vestida, ya, ya era primero, ya después era como, como de travesti, ya de ahí ya empecé ya, llevar mi tratamiento hormonal, y fue que ya decidí ya hacer mi cambio radical, ya de llevar mi vida como una trans, sí, y es bonito, es bonito, y, 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 y para todas las chicas que realmente lo quieran, sí, este, no se queden con las ganas, lleguen hasta donde tengan que llegar, hagan lo que tengan que hacer para lograr sus sueños, sí, y, y para sentirse bien consigo mismas, porque realmente es algo muy padre que, que uno se sienta realizada como persona, sí, realizada como una chica trans, y es padre, sí. Y siempre y cuando también lo hagan con asesoramiento, se dan cuenta que ahí es un principio, menciona que esta transición la hace asesorada con médicos, con, este. De hecho, te voy a contar mi experiencia, mi experiencia también, no te creas que fue, este, no fue, o sea, yo me autorreceté primero, sí, me autorreceté primero, y fue algo que yo pude llegar a perder la vida, pude llegar a perder la vida, ¿por qué? Porque, este, yo no sabía, yo no sabía que tendría que llevar yo un proceso con una, con una persona profesional, con una persona que me, que me ayudara realmente a, a, a este, a llevar ese proceso, sí. Ese proceso fue, pues, como te dije anteriormente, es de una valoración psicológica, sí, la valoración psicológica es durante, pues, son tres meses, sí, donde te preguntan todo, todo lo de tu vida, todo lo de, cómo te sientes, cómo te, cómo te, este, cómo te lleva, o sea, cómo te trata tu familia, cómo esto, si alguna vez has tenido un familiar que realmente tenga también una, este, que sea depresivo, sí, si tú tienes todo ese, ese, este, no eres apto, no eres apto para llevar ese tratamiento, porque también llega, llegas a atender a que tú vayas a, a cometer algún, algún, algún error en tu vida. Y es muy cierto lo que comentas, Hany, yo he conocido a muchas personas, a muchas, a muchos hombres que entraron a la transición sin asesoramiento, que, conozco historias de verdad, este, terribles en el aspecto de poder, este, ser mujeres que llegaban a perder la vida, como tú lo comentas, porque no tenían el asesoramiento adecuado, médico, psicológico. Sí, porque yo te digo, como te mencioné hace un rato, sí, yo, 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 empecé con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, era como, ya por todo el exceso de, de, de hormonas que yo llevaba, todo, de que, que no tenía yo, yo me automedicaba de cualquier hormona, sí, yo me decían, ponte esta, ponte la otra, ponte esta, o sea, era algo como que no, a mí me hubiese dado un, este, un derrame o algo así, yo, yo, este, eso es lo que me dijo la endocrinóloga, si tú no vienes a tiempo, es decir, tú, tú ya no hubieras, ya no, ya no hubieras de estar aquí. Por eso siempre es importante el asesorarse, el buscar ayuda, y qué bueno que, que mencionas esto. Sí. Así es, sí, tienes que buscar ayuda profesional, no, 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 no te la puedes llevar tú sola, como dicen por ahí, ¿no? Actualmente hay clínicas donde ya, este, te asesoran desde un, desde un tratamiento psicológico para hacer, para llevar un tratamiento hormonal y bueno, posteriormente de ahí se van, este, suscitando muchas cosas, hay gente que quiera a lo mejor hacerse una cirugía, de implante, alguna otra cirugía, entonces, bueno, también tienes que ir con médicos especializados, no, nada más es decir, ah, quiero, quiero hacer un cambio transexual, y hasta actualmente, Monse, estamos hablando de cuánta gente transexual ha perdido la vida por tanta inyección de, de, de cosas que no son aptas para tu cuerpo, ¿no? Entonces, también no nada más es decir, ay, quiero hacer esto por, porque me gustó, no, tienes que llevar un, tienes que asesorarte, vaya, en caso de que quieras, bueno, una cirugía, pues, bueno, también hay médicos especializados donde también te tratan como persona transexual. A ver, muchachas, tengo también otra preguntita más, ¿qué le dirían a su yo de hace 20 años o cuando tenían 10 años? ¿Qué le diríamos? Híjole, qué pregunta tan difícil. No, pues, yo seguiría igual, o sea, yo le diría, hace 10 años yo me hubiese, que yo hubiera tenido ya este conocimiento que ahora lo tengo, o, o el apoyo de, de otras personas a lo mejor que conocía después, o sea, yo hubiera sido otra persona también, sí, o sea, porque cada día logra ser más, más buena en, en la vida, sí. Yo en mi caso, pues, bueno, pediría que, que toda esta información que ya hay ahora actualmente, pues, bueno, yo la, yo la hubiese querido hace 10 años, ¿no? Realmente, o cuando tenía yo 10 años, ¿no? Entonces, toda esta información que actualmente, toda, todas estas clínicas que ya existen ahora, donde ya te ayudan, toda esta ayuda psicológica que te dan actualmente, todo eso me hubiese gustado a mí que la, que se hubiese tenido cuando uno tenía 10 años, ¿no? Realmente. ¿Qué te, qué te hubieras evitado, se hubiese sabido? ¿Qué me hubiese evitado? Pues, bueno, muchas cosas, ¿no? Una de ellas, pues, bueno, yo creo que el, el, el tomar un tratamiento hormonal, como lo decía mi compañera Hany, este, un tratamiento hormonal, que porque, por escuchar que ponte esto, ponte aquello, realmente, lo único que haces es arriesgar tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo hubiese querido. Y respecto a la aceptación de la sociedad, ¿cómo, lo sientes mejor aún eso o antes? No, ahora, ahora lo sentimos, bueno, ahora yo lo siento más mejor. Antes sí era como que a estarte peleando con la gente, estarte peleando con los chicos o, o, o las personas que te ofendían. Si, ahora ya no, casi no lo hacen, pero si hay uno que otro que, que realmente todavía no, no acepta, ¿sí? Y, pues, seguir, este, luchando contra eso. Si me permiten, ¿cuál ha sido lo más incómodo, el momento más terrible que han pasado durante esa transición al principio? Pues, al principio fueron como nervios. Sí, al principio, yo, yo al, al inicio, al salir ya, ya bien, este, como chica, sí, salir a, a enfrentarme a la vida, a enfrentarme ante la sociedad así, era como nervios, porque las miradas, o sea, las ofensas, sí, y el ahora, o sea, ya no, ya no es así. Para mí ya no es así. Para mí yo puedo salir ya libre, salgo bien, sin ningún, sin ningún temor, sin ningún miedo, sí, salgo con mi mamá de la mano, salgo, salgo con mi, con mi familia, o sea, no, no, no tienen por qué ofenderme, porque todos tenemos derecho a vivir como somos. Sí. Sin palabras, sí, me, me imagino que como todo, pues pasamos por cosas buenas, por cosas malas, algunos, pues cosas más malas que, que otros, ¿no? Y como platicaba con ustedes hace un momento, dicen que al principio, yo leyendo también más acerca del tema, pues incluso los detenían por ser gays, este, los golpeaban, la, la lucha inicia en una, en Nueva York, donde, pues el movimiento se, se realiza porque los golpearon, porque se atrevieron a protestar y, y los encerraron, y entonces todo este proceso que, que ha pasado hoy en día, yo, en lo personal, siento que, que ha sido algo que ha cambiado mucho, que ha evolucionado, antes hasta incluso tenían palabras, este, muy grotescas, ahorita ya no existen en el vocabulario, yo veo mucha gente. Bueno, mira, nos están sintonizando y me acaban de, de mandar un mensaje, te venimos escuchando en el carro, estamos muy orgullosos de poder tocar este tema, incluso también en, en una televisora, en una radio. Para Muestra RTG tiene un programa acerca de eso, donde dan a conocer el talento, el profesionalismo de la comunidad, que, que apenas tuvimos una entrevista con la Barbie, ¿verdad? Un programa muy, padre, donde muchas personas van a empezar, muchas, este, mujeres van a empezar a contactar, muchas personas de la comunidad, para que ellos digan su historia, ¿no? Tengo otro mensaje también, interesante tema, y yo les agradezco de verdad el valor, les agradezco la confianza, y, y les agradezco que, que hayan venido aquí a, a los micrófonos de RTG a contar su experiencia, porque sé que puede ser en algunas preguntas, como ahorita que, que les mencioné, de que ha sido lo más fuerte, que, que aquí, este, amiga, no puedo contestarla, porque me imagino que llegan muchas cosas a tu cabeza. Sí, y todo se basa también, al final, a ser libres, ¿sí? Ser libres, sí, y también de vivir y dejar vivir, porque somos perfecta, todos somos perfectamente imperfectos, ¿sí? Así es, sí, aquí, o sea, nadie no es perfecto, o sea, siempre todos vamos a cometer algún error, o, 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 o siempre va a haber una persona que, que realmente no va a aceptar, no va a aceptar lo que realmente uno es, ¿sí? O sea, no vamos a convencer a veces a todas las personas de, de que nos acepten, pero sí que nos respeten. Y lo más importante es aceptarse uno mismo. Sí, claro. Y yo veo que en ustedes ya hay una aceptación, y por eso dicen. 100% estamos aceptadas, sí, de lo que somos, y lo seguiremos siendo hasta el final. Yo siempre le he dicho, perdón, sí, yo siempre le he dicho, ¿no? Para que haya una aceptación socialmente, primero tienes que aceptarte tú. Cuando tú te aceptas, entonces puedes tener una aceptación socialmente. Mientras, pues no, nunca va a llegar una aceptación social, porque si no te aceptas tú mismo. Hay gente que todavía vive en el clóset, hay gente que todavía está. Que les da miedo. Que les da miedo realmente, el que dirá la sociedad realmente, y van a, lo único que si no se aceptan, van a llevar una vida pues infeliz realmente, ¿no? Entonces, para que haya una aceptación social, tienes que aceptarte tú mismo, ¿no? Muchas gracias.